La información que verás a continuación es valiosa si eres de esas personas que aprecian este tipo de contenido. En esta entrega quiero agregar a tu conocimiento un artículo más para tu preparación, que no dudes, será de vital importancia más adelante. En esta ocasión quiero enseñarte una sopa de carne portátil que puede durar almacenada meses e incluso años si se guarda bien. Es un alimento al que le querrás echar mano cuando pase lo que ya sabes qué, nutritiva y ligera. Se podría decir que es el ancestro de los cubos o caldo de verduras, pero con tres diferencias, una más importante que la otra. Uno, tú mismo fabricarás estos caldos deshidratados. Dos, los tendrás siempre disponibles por ser tú mismo quien los almacene. Y tres, la más importante, no tiene efectos secundarios a diferencia de los cubos de caldos super procesados. En primer lugar probablemente te estés preguntando qué es la sopa portátil. Es esencialmente un caldo que se ha secado y solidificado para facilitar el almacenamiento, la preservación y la portabilidad. Tiene muchísimo sabor empaquetado en un cubo muy pequeño. Ha sido llamado por muchos nombres, incluyendo sopa de bolsillo o pegamento de ternera. Es como una versión casera y anticuada de los cubos de caldo que puedes comprar hoy en el supermercado. Las imágenes que estás viendo en la pantalla ahora corresponden al video 127, ocasión donde mostré cómo hacer una cocina estufa usando un tronco pequeño, ya que no es necesario acabar con medio bosque para cocinar. A este método se lo conoce como antorcha sueca. Y te traigo esto porque es valioso para los que entienden dónde estamos parados geopolíticamente hablando. Todo lo que tenga que ver con preparación para afrontar los días que se asoman en el horizonte de la humanidad, debe ser considerado de vital importancia estratégica para asegurar a tu grupo familiar el sustento diario y seguro. Y este artículo va muy bien con los videos ya publicados en el canal, donde se da detalladamente los datos necesarios para que esas provisiones duren años, sea esto alimentos, medicinas, agua, combustibles, etc. Recientemente me escribió al Facebook de este canal una persona que, para mi asombro, forma parte del gobierno de mi país. Él cree que una raza alienígena vendrá a calmar los ánimos entre los países con tecnología nuclear. Bien, es su visión de las cosas y lo respeto, pero creo en lo que veo y lo que veo es coincidencia 100% con las escrituras y lo que viene cambiar la tierra, creas o no. Por eso, en este canal, el tema central es la preparación. Necesitarás la materia prima, que es la carne. Puede ser recién comprada o la que haya quedado de ayer. No hay problemas en que sea de vaca o de pollo. El cuello de res, por ejemplo, contiene mucho colágeno, materia indispensable para hacer estos cubos de caldos. Solo necesitarás conseguir carne con hueso, agua, que ya la tienes, alguna olla donde se pondrá a cocinar todo a fuego lento, una rejilla o repasador limpio, un recipiente para poner el caldo después y si tienes un pequeño ventilador, aunque eso es optativo. El primer paso para elaborar estos sabrosos cubos de caldo es colocar la carne en la olla. Esto debe ser a cocción lenta y aquí es donde tendrás que tener paciencia porque necesitarás por lo menos 8 a 10 horas a fuego lento. La tapa de la olla debe estar puesta y puedes dejar que hierva sin tener que estar ahí y quedar libre para hacer tus cosas. Solo que asegúrate que la carne esté siempre cubierta de agua, si no, lo echarás a perder. Como ves, la señora, a quien agradezco su aporte para bien de todos, está usando varios tipos de carne y algunas verduras, pero los cubos duran mucho más si lo haces enteramente de carne. Cuando veas que el nivel del agua empieza a bajar, tendrás la precaución de agregarle más agua hirviendo que tendrás aparte en una pava o tetera para no cortar el proceso del hervor y ganar tiempo. Cuando haya transcurrido el tiempo necesario, verás que la carne se despegó del hueso. Esa carne puede ser usada en la preparación de otros platos. Aparta entonces carne y hueso para trabajar con ese caldo, de ahí harás tus sabrosos cubitos que pueden durar mucho tiempo. Debes dejar que la olla se enfríe por completo, esto permitirá que la grasa se fije en la parte superior del caldo, así será más fácil extraerla. Paso seguido, cuela el caldo ya enfriado usando una rejilla o repasador limpio para depositarlo en otro recipiente. Ahora debes lavar muy bien la olla que usaste para hervir la carne, no debe quedar ni grasa ni sólidos, no deben ser parte de los caldos, presta atención a esto, es vital para tener éxito en la elaboración, no querrás que tus futuras sopas no sirvan al momento de consumirlas. Ahora veremos si tienes paciencia para esto, creo que si tienes en cuenta que posiblemente este alimento te salve en esos días futuros, tendrás en cuenta esta información. Te digo todo esto porque lo que sigue ahora es poner el caldo que colaste en la olla de nuevo y ponerlo a hervir a fuego lento, pero entre 24 y 48 horas. Esta vez la olla tendrá que estar destapada, eso reducirá el líquido del caldo hasta que quede con un espesor aproximado de 1 o 2 centímetros, se convertirá en algo parecido a la gelatina, como ves en el vídeo. Te recomiendo especialmente vigilar en el proceso final de cocción para que la materia prima no se queme, recuerda que cada vez tendrá menos agua hasta quedar como mencioné una gelatina. Todavía no retires lo que quedó del caldo del fondo de la olla, debes esperar a que la olla se enfríe. Una vez se haya enfriado, retíralo de la olla para colocarlo sobre una rejilla metálica como ves en esta foto o alguna rejilla de cocina. Si tienes la suerte de tener un deshidratador, aproximadamente te llevará unas 48 horas a una temperatura de 50 grados para que los caldos queden bien secos. Si tienes un ventilador eléctrico, ponlo a trabajar para lograr que el secado sea más rápido. Si no tienes ventilador, puede tardar unos días en secarse bien. Puedes calcularle una semana, dependiendo de la humedad ambiente de tu hogar. No cedas a la tentación de secarlo en el horno de tu cocina o estufa, eso lo quemaría sin remedio. También puedes colocar esta torta de caldo en un paño limpio y darle vueltas varias veces al día, durante como dije antes, una semana aproximadamente, hasta que esté completamente seco. Al fin, después de tanta dedicación, llegó la hora de cortar los cubos. Con unas tijeras te irá muy bien. Te recomiendo que los cortes de unos 4 por 4 centímetros. Ahora puedes envolverlos en papel de cocina, en un recipiente hermético o guardarlo en una bolsa de nylon en el refrigerador. Pueden durar hasta 6 meses en condiciones favorables, pero si lo envasas al vacío puede durar años. Ten en cuenta que esta es una receta muy básica de sopa portátil. Lo único que deberás hacer al momento de consumirla es calentar agua y agregar uno de estos cubos de caldo. Seguro querrás ponerle sal y algunas hierbas para hacer el plato más sabroso, pero si no puedes detenerte debido a la persecución, podrías echarte un cubo de estos a la boca y continuar el viaje. Como dije al principio, una de las ventajas al hacer estos caldos es que son mucho más sanos que los que compras en la esquina. Y estarán cada uno agregarlos a sus preparaciones. También podrían ser usados como moneda de cambio, dada las circunstancias. Quiero agradecer a las personas que me ayudan compartiendo cada video en sus redes sociales. Veo esa actitud como un gesto de compromiso con este canal, pero lo más importante, con su prójimo. Me hace muy feliz al leer algunos comentarios diciendo que gracias a algún video de este canal comenzaron a despertar a la realidad disfrazada por los gobiernos. Realidad que quizás aún no veas, pero que estás a tiempo de ver. Gracias, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!